Música No fueron mis cocas tirando por visión Tampoco por frío, menos por calor Si apuran mis cocas ya estoy aburrido Porque ya he perdido mi querido amor A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa mi amargo dolor A nadie le gusta tener de seis años A nadie le gusta perder a un amor No hay cosa en la vida Que haga tanto daño Como es el engaño en la negra traición Por eso abatido por mis desengayos Quiero con el vino matar mi dolor A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa mi amargo dolor A nadie le gusta tener de seis años A nadie le gusta perder a un amor A nadie le gusta tener de seis años A nadie le gusta tener de seis años A nadie le gusta perder a un amor A nadie le gusta tener de seis años